Rodolfo Farfán es el nuevo ministro de salud en reemplazo de Juan Carlos Ceballos, que dejó la cartera de Estado en medio de polémicas por el plan de vacunación. Por segunda vez, el Consejo Administrativo de la Legislatura devolvió al Ejecutivo el proyecto para la defensa de la dolarización por considerarlo inconstitucional. Pachacútic presentó impugnaciones en el Tribunal Contencioso Electoral por la revisión de actas con presuntas inconsistencias. Simpatizantes bloquearon vías en Azuay en señal de protesta. Muy buenas noches, esto es lo más destacado del día. Un nuevo intento de amotinamiento se registró este lunes en el pabellón de mediana seguridad en la penitenciaría de Cotopaxi. Cerca de 250 uniformados entre miembros policiales y militares se desplegaron en el operativo de control en el centro carcelario. En los pabellones de mediana y mínima seguridad se registró un nuevo amotinamiento de los privados de la libertad. Las diferentes unidades tácticas de la Policía Nacional llegaron al centro de rehabilitación. Posiblemente hubo un amotinamiento en Mediana, pero personal policial controlamos el punto y no existe ninguna novedad de importancia en este momento. Estamos, nuestros personales se encuentran en las terrazas con el helicóptero y intervenimos, pero no hubo ningún desmán ni nada por el estilo. Cinco PPL se cruzaron de mínima a mediana seguridad, nada más no existe ninguna novedad. 150 miembros policiales intervinieron en el control del pabellón. Ante una supuesta retención de cinco agentes, el jefe de la policía indicó. No están retenidos cuando llegamos, no están retenidos los guardias. Es la situación, está controlada la situación en el PPL. De igual manera, 100 hombres de la Brigada de Fuerzas Especiales Nº 9 Patria prestó su contingente en la parte exterior del centro de rehabilitación. Desde el momento que han iniciado estos incidentes en estos centros, hemos recibido la misión de poder ayudar o de poder cooperar con la institución, la Policía Nacional en ejecutar cierta seguridad en el círculo o exterior externo. De la misma manera, estamos ejecutando operaciones de control de armas, munición y explosivos en inmediaciones de estos centros carcelarios. En los exteriores, familiares de los PPL se mostraron preocupados al no saber nada de sus seres queridos. Preocupados porque no sabemos qué pasa adentro, no sabemos, no sabemos de los familiares, nada. No sé nada de mi esposo desde que lo trajeron, dice que está aislado, no sabemos nada hasta ahorita. Y ahorita venimos porque dijeron que hoy vengamos, pero se ve que nada todavía. Informó Natalí Guerrero. Y en Cuenca, luego de varios operativos en la cárcel de Turi, las autoridades de la provincia manifestaron que recuperaron el control de este centro penitenciario. Varias armas y otros objetos prohibidos fueron requisados. Las máximas autoridades de Fiscalía, Policía y Gobernación de la SUAI dieron a conocer los resultados de los operativos últimos realizados en el CRS de Turi de la ciudad de Cuenca con el fin de retomar el control de ese centro penitenciario que vivió una etapa de zozobra. Estos operativos han consistido en realizar tres requisas a las diferentes áreas y pabellones del centro de rehabilitación social. Según el jefe policial, no ha quedado un solo rincón del CRS sin revisar. Hemos explotado los diferentes lugares, patios del centro de rehabilitación social y de esa manera aprender diferentes indicios o elementos. Para este fin, se tuvo que utilizar todo un poder operativo de personal y una planificación estratégica de sorpresa que evitó enfrentamientos. Las artesanales, 396 puntas de metal, una pistola de silicona, 21 cuchillos artesanales, cables, baterías de celular, gilets, galones de licor artesanal, fosforeras, cigarrillos, una arma de fuego, cocaína y marihuana. De igual manera, plantas de marihuana también se aprendieron, así como también una diferente gama de electrodomésticos. Con esta requisa, avirmaron que se ha retomado el control del CRS de Turi. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Así es, redes de internet, televisores, electrodomésticos, celulares y más objetos han sido hallados en la cárcel de Cotopaxi y la del Turi. Analistas hablan sobre los privilegios de los privados de libertad al interior de los centros penitenciarios. Hay PPLs en las cárceles que tienen privilegios, es un hecho. En la cárcel de Cotopaxi, en los últimos días, en uno de los operativos hallaron esto, gran cantidad de armas artesanales, licor, un computador e incluso un plasma. Pero no fue lo único que hallaron. También había una red de internet con la que los reos usaban para comunicarse. En la parte de las terrazas de cada uno de los pabellones, encontramos dos routers de los cuales teníamos que sacar en virtud de que es por ahí donde se... Por eso es el motivo de tanta información que ellos tienen y pueden comunicarse con otros centros de rehabilitación social. Natalia Cárdenas, exviceministra de Seguridad y experta en Seguridad Ciudadana, explica que quizá el internet fue uno de los puntos claves para el amotinamiento del martes. Fue el factor primordial para el éxito, le voy a decir en esas palabras, el éxito de esta masacre. Pero si de privilegios hablamos, en la cárcel de Turi ocurre prácticamente lo mismo. Parlantes de todo tipo, 21 para ser exactos, televisores, una licuadora, una tostadora, una cocineta y hasta seis congeladores. Artefactos de línea blanca que estaban dentro del centro de rehabilitación social. La pregunta es, ¿cómo ingresaron esos artículos prohibidos al centro de rehabilitación social? Ricardo Camacho, exsubsecretario de rehabilitación, cree saberlo. Tuvieron que haber entrado por los filtros originales o tuvieron que haber entrado por otro camino que puede ser vehículos que ingresan extrañamente a los centros carcelarios y no son revisados, pueden haber entrado por los camiones de la comida. Camacho sostiene que existe una responsabilidad compartida, pues si los objetos logran ingresar, es porque alguien se los permitió. Y claro, aquellas personas que dejan ingresar las cosas, tienen una muy buena cooperación económicamente, pues es muy rentable este servicio. Y es que existe la necesidad inmediata de la toma de decisiones urgentes, en un sistema de rehabilitación que desnuda falencias. Informo, Marilyn Jaramillo. El ministro de Gobierno, el comandante de la Policía y el director de Servicio de Rehabilitación Social comparecieron ante el Pleno de la Asamblea Nacional por la crisis carcelaria que vive el país. La crisis carcelaria en el país ha llevado a las máximas autoridades a la Asamblea Nacional para que den respuesta de lo que ocurre. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, considera que lo que se está viviendo es solo un síntoma del crimen organizado que se disputa por el control del narcotráfico. Enfatizó que la policía no está encargada del sistema penitenciario y que solo brinda un respaldo. La única responsabilidad que tiene el ministerio de Gobierno en ley es la seguridad penimetral. Y aclaro, seguridad penimetral que nosotros no la estamos haciendo porque estamos subsidiando un sistema y nos hemos tenido que abocar a hacer la seguridad física en el primer anillo de seguridad de los centros penitenciarios. Es decir, haciendo más asamble, pero que implica con la única respaldo que termina siendo un acuerdo ministerial. El comandante general de la policía reiteró que uno de los mayores problemas que existen es la impunidad. En más de 75 amotinamientos que hemos vivido en los últimos, desde el año 2014, no hay sanciones para ninguno de los PPLs que han actuado, a pesar de haber identificado. Además, indicó que el nivel de alcance que tienen estas organizaciones delictivas es alto. Solamente para citar las dos últimas alertas, el 26 de enero del 2031 nosotros detectamos el ingreso de una bazooka. ¿Qué intentaban hacer con esa bazooka? Edmundo Boncayo, director del Servicio de Rehabilitación Social, denunció la falta de presupuesto para dicha institución. La situación de la penitenciaria delitoral es aún más grave. Existen 40 agentes de seguridad penitenciaria por turno. Es decir, cada agente de seguridad penitenciaria debe custodiar a 200 privados de la libertad. Varios asambleístas cuestionaron el trabajo que realizan las autoridades y señalaron que existieron varias alertas. Fueron 41 alertas que se dieron. No, las autoridades políticas de este país no las tomaron en cuenta y no hicieron absolutamente nada. No solo para las masajes de las cárceles. Ante esta situación que vive el país, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, ha hecho el siguiente pedido. Declarar en emergencia de manera inmediata o emitir los recursos necesarios para que el sistema penitenciario y de seguridad nacional cumplan con el rol para los cuales fueron creados. Informó Valeria Navarro. Cambiamos de tema, una jueza dio un plazo de 15 días para que el Ministerio de Salud entregue la lista de vacunados, los procesos de compra alcanzados con las farmacéuticas y el plan de vacunación. La información fue solicitada por la Organización Acción Jurídica Popular. El Ministerio de Salud deberá en un plazo de 15 días transparentar el proceso de vacunación luego de que la jueza Selma Espinosa concediera la acción constitucional que permite el acceso a la información solicitada por la Organización Acción Jurídica Popular. En 15 días el Ministerio de Salud Pública debe entregar la información respecto al contrato o los convenios que se tengan para la adquisición de las múltiples vacunas. Aquí salió que no hay contrato, sino hay convenios que se han firmado para adquisición de vacunas. De igual manera el plan de vacunación y de igual manera también la lista de los vacunados, es decir, de las personas que han sido vacunadas hasta este momento. En este caso, obviamente, el Ministerio de Salud Pública ha manifestado la apelación y ha mostrado también su preocupación señalando que entregar las vacunas, entregar el listado de vacunas será poner en conmoción, será generar conmoción social. La información que constará en la lista de vacunados es la siguiente. La lista tiene que decir los nombres y apellidos de las personas que han sido vacunadas, porque nosotros nos tememos que ahí estén varias personas que no están en la primera línea, que son personas muy importantes, pero que no por eso deben ser vacunadas, porque hay una priorización muy bien establecida por los organismos internacionales para procurar la vacuna. Los representantes de Acción Jurídica Popular negaron la posibilidad de que con esto pueda existir una vulneración sobre la reserva de información personal. En este caso consideramos que no, porque nosotros no estamos accediendo a datos específicos de ningún paciente. Es decir, por ponerles un ejemplo, si una persona se ha vacunado, nosotros no queremos saber número de cédula, no queremos saber identidad personal como Estado Civil, qué sé yo, sino simplemente los nombres que hayan accedido a las vacunas, nada más. Sobre la apelación que presentará el Ministerio de Salud, se señaló lo siguiente. El Ministerio de Salud tiene que entregar las listas, al margen de que se lleve adelante la apelación, porque en materia constitucional se entiende que esa sentencia debe ser cumplida aunque se haya presentado la apelación. Los 15 días empezarán a correr cuando se presente la notificación por escrito, debido a que en la audiencia la disposición se dictó de forma oral, informó Valeria Navarro. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Lenín Moreno designó a Rodolfo Farfán como el nuevo ministro de Salud tras la renuncia de Juan Carlos Ceballos. Farfán, de 63 años de edad, fue viceministro de Atención Integral del Ministro de Salud desde noviembre del año pasado y ahora asume el principal cargo de esta cartera de Estado. A dos meses en el que el presidente Lenín Moreno finalice su mandato. Farfán es el cuarto ministro de Salud del gobierno de Moreno. La firma de acta de compromiso interinstitucional para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 se llevó adelante en la ciudad de Quito. El acuerdo fue suscrito por siete municipios de la provincia de Pichincha. Debido a la situación compleja que vive el país producto de la pandemia, los municipios que conforman la provincia de Pichincha han decidido sumar esfuerzos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Todos los municipios con los que hemos hablado tienen pequeños montos dado su demografía y dado su población. En ese sentido creo que si nos hermanamos todos tenemos la posibilidad de inmunizar en este caso a todos los cantones de Pichincha que es digamos nuestra primera meta. El municipio de Quito ha señalado que tiene 20 millones de dólares para destinarlos a la compra de los medicamentos, pero ¿qué decir de los otros cabildos? En el caso del Cantón Mejía, de acuerdo al último registro oficial que nos presentó el Ministerio de Finanzas, tendríamos un colchón de 400 mil dólares que podrían ser utilizados para compra de vacunas. En total las otras cinco alcaldías sin contar con Quito y Mejía sumarían un millón 600 mil dólares. Son con esos fondos que piden al Ministerio de Salud Pública que las municipalidades puedan realizar de manera participativa la adquisición de vacunas. A unar esfuerzos interinstitucionales entre todos los alcaldes de Pichincha con la finalidad de salvar vidas de Pichincha. Si salvamos vidas de Pichincha significa que también vamos a activar la economía de Pichincha y del país. De su parte el alcalde de Quito aseguró que siempre existieron acercamientos con la Autoridad de Salud. Sin embargo, tras la renuncia del ministro Ceballos, espera que si bien no se llegue a comprar las vacunas por la negativa gubernamental, se les permita mantener la logística en territorio, para que los gobiernos autónomos descentralizados colaboren con la administración del fármaco. Yo levanté el teléfono y hablé con el ex ministro y me confirmó, efectivamente, dijo que los primeros días del mes de marzo llegaban alrededor de un millón 800 vacunas. Entonces, lo que nos propusimos y conversamos con los señores alcaldes de Pichincha es, si ya llegan las vacunas, nosotros podemos colaborar con la logística. Yunda adelantó que de acuerdo a lo planificado está comprar una vacuna que mantenga una logística más fácil. Hoy por hoy, señaló, existen mayores adelantos en el desarrollo del medicamento contra el COVID-19. Informó Javier Rosero. Continúan compadas las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos de las Casas de Salud en la ciudad de Guayaquil. Así lo dio a conocer la mesa técnica del COE cantonal. Además, se anunció que se registró un incremento leve de contagios. Guayaquil registra un aumento leve de contagiados por COVID-19. Así lo estipula la mesa técnica de salud del Comité de Operaciones de Emergencia de la ciudad. Estas cifras son de la semana epidemiológica número 8, que corresponden del 22 al 28 de febrero. La tendencia está al alza y eso nos obliga a estar muy fuertes, muy vigilantes de lo que suceda en las siguientes semanas. En cambio, las cifras de fallecidos diarios arrojan una disminución. La mortalidad ha disminuido de 15 pacientes a 11 pacientes diagnosticados por pruebas PCR. No obstante, la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos en la ciudad, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Ministerio de Salud Pública y el Hospital Luis Bernaza, se mantienen con un 100% ocupadas, mientras que la ocupación de las UCI en las clínicas privadas es del 99%. Los sectores con mayor número de casos sospechosos en Guayaquil son, en el norte, Mapacilla Este y Oeste, Ciudadela Marta de Roldós, Samanes y Mucholote, mientras que en el sector sur, Los Guasmos Norte y Sur y Fertiza. En este sentido, la mesa técnica analiza qué vacuna es la indicada para importarla. Existe una mesa para determinar cuál es la vacuna ideal, de acuerdo a las características propias de la comunidad, incluso del territorio, de la temperatura y todo así. El COE además señaló que los operativos en la ciudad continuarán. Durante este fin de semana, se registraron ocho fiestas clandestinas, 15 restobar clausurados. Asimismo, se colocaron sellos en cuatro tiendas, cuatro licoreras y un hotel. Hemos intervenido todos los sectores con la desinfección. Ya un año de la pandemia, llevamos ya 40 mil casas intervenidas. Todas estas cifras corresponden a los primeros contagiados que se habrían producido luego del feriado de carnaval. Los impactos reales de esta festividad se verán en un periodo de una a dos semanas más, informó Carlos Julio Gurubendi. Más de 1.700 fiestas clandestinas se registraron este fin de semana en todo el país. El mayor número de estos eventos tuvieron lugar en la ciudad de Quito. Esta situación preocupa a las autoridades, pues los contagios van en aumento con un sistema de salud que está al 100%. En pleno festejo fueron sorprendidas más de 400 personas en un evento clandestino realizado en una plaza de toros, ubicado en el barrio La Victoria, al sur de Quito. Aquí se olvidó el distanciamiento social, la mascarilla, para beber y comer sin ningún tipo de medida de bioseguridad. Tener 400 personas aglomeradas sin mascarilla, menores de edad, adultos mayores, en consumo de licor y sin las medidas de bioseguridad, obviamente son factores de riesgo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en San Antonio de Pichincha, otra fiesta fue clausurada. Más de 50 personas decidieron divertirse en un complejo deportivo, infringiendo la ley y poniendo en riesgo la salud. Fueron todos clausurados dentro de estas fiestas que hemos visto, 8 son las de mayor connotación, galleras inclusive, que en condiciones normales están suspendidos por el distrito metropolitano. Estos fueron algunos de los eventos masivos clandestinos registrados el último fin de semana del mes de febrero, y que preocupan a las autoridades, pues van en ascenso. A nivel nacional hemos tenido 1.770 fiestas clandestinas, sin embargo, no olvidemos que hay ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, que cada fiesta tiene mayor impacto por la cantidad de aforos. Y sí, pues de esta cifra el mayor número de fiestas clandestinas se continúan reportando en la capital. Hemos registrado 61 fiestas clandestinas, 246 aglomeraciones, 682 libadores y 596 escándalos. En cuanto al tema de libadores y escándalos, estos han crecido en un 40 y 37% respectivamente, lo que alerta también a las autoridades. En el tema de libadores se vuelven vulnerables justamente al tema del virus, porque cuando una persona está libando ya sea en el espacio público o en el espacio privado, olvida las medidas de bioseguridad y que haya crecido el 40%, pues son novedades que no quisiéramos mirarlos. Indisciplinas que prevalecen en el distrito metropolitano de Quito, la ciudad que lidera las cifras a nivel nacional, superando los 90 mil casos de coronavirus en medio de un sistema de salud que continúa a tope, informó Adriana Rojas. Y en el mundo, en Rusia, se probará una vacuna contra el COVID-19 cuya inmunidad podría durar más de 10 años. Por otra parte, en los Estados Unidos, una niña falleció mientras dormía tras estar positivo contra el COVID-19. Hasta hace poco, no se podía hablar de una vacuna que pueda lograr una inmunidad de hasta más de 10 años contra el COVID-19. Pero hoy es posible. Esto luego de que expertos de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia aseguraron que desde julio de este año se probará una nueva vacuna contra el COVID-19 que sería capaz de generar inmunidad a nivel celular con una protección de más de 13 años. Y es que se trataría de un fármaco de nueva generación que se desarrolla sobre una plataforma tecnológica. Actualmente, Rusia cuenta con tres vacunas registradas, Epivacorona, Covivac y la Sputnik V. Mientras tanto, en Estados Unidos, se aprobó la tercera vacuna contra la pandemia para las personas mayores de 18 años. Se trata de la Johnson & Johnson, que requiere únicamente la aplicación de una sola dosis y que ya se empezó a aplicar en el país. Esta vacuna es la primera autorizada en Estados Unidos que no necesita mantenerse congelada. La aprobación de una tercera vacuna llega en un momento crítico de la pandemia en el país, pues de Estados Unidos suma hasta la fecha más de 500.000 fallecidos. En esta misma nación ocurrió un hecho que llama la atención. Una menor de apenas nueve años murió mientras dormía y luego de ser detectada con coronavirus. Lo extraño, según los médicos, es que la niña, quien tenía síntomas críticos, fue recuperándose a medida que los días transcurrían. Pero finalmente murió. Y hoy investigan el caso. Mientras tanto, a diferentes países del mundo las vacunas van llegando. En algunos casos, terceros y cuartos cargamentos con las dosis correspondientes. De su parte, la Organización Mundial de la Salud adelantó que en los próximos días enviará 237 millones de dosis de vacunas a más de 140 países hasta mayo de este año. Esto como parte del programa COVAX, para garantizar una distribución equitativa de la inmunización. Noticia que se da luego de que en días anteriores se denunció que 10 países concentran el 95% de dosis contra el COVID-19. Informó Ismenia Solórzano. Así es, el mundo continúa vulnerable ante la pandemia del COVID-19. Es así que países como Brasil y Alemania volvieron a imponer restricciones por el repunte del virus. Mientras tanto, en Chile, Uruguay y Argentina regresaron a clases presenciales en medio de temores por rebrotes. En Brasil, varias autoridades anunciaron nuevas medidas para evitar el colapso sanitario ante el repunte de casos de COVID-19. Solo en las ciudades de Sao Paulo se decidió dar marcha atrás en su plan de flexibilización y se redujo el horario de bares y restaurantes. Mientras que los estados de Paraná y Río Grande decidieron que solo estarán habilitados los servicios esenciales, es decir, farmacias, hospitales y supermercados. La preocupación en este país surge porque por quinto día consecutivo registra más de 1.300 fallecidos. El gobierno francés de su parte activó el pasado fin de semana medidas concentradas en varios departamentos y bajo vigilancia. Esto debido a su alto número de contagios. Solo la ciudad de Niza y su famoso paseo de los ingleses en la costa azul hoy sufren las secuelas de este estancamiento, pues se quedó totalmente paralizada. Asimismo, Alemania anunció nuevas restricciones, pero esta vez para los viajeros provenientes de Francia, como la suspensión de los viajes en transporte público desde el departamento francés de Moselle, debido al alto porcentaje de la nueva variante de coronavirus que allí existe. El ministro francés para Asuntos de Europeos indicó que Francia lamenta la decisión y está negociando con Alemania para aliviar estas restricciones, pues más de 16.000 personas resultarían afectadas. En Auckland, la mayor ciudad de Nueva Zelanda, inició el segundo confinamiento para frenar un brote de la variante británica. La disposición es que todas las personas deberán permanecer en casa, salvo para el trabajo y compras de primera necesidad. Nueva Zelanda es uno de los países con mejores resultados en el enfrentamiento de COVID-19 en todo el mundo, registrando un poco más de 2.000 contagios y 26 fallecidos a causa del virus. Mientras tanto, en Chile, uno de los países que avanza a pasos agigantados en la campaña de vacunación, retornó a clases presenciales en medio de la preocupación de rebrotes. Más de 3.300 colegios en ciudades sin cuarentena de todo el país estarán abiertos desde este lunes tras más de un año cerrados. Del mismo modo, en Argentina y Uruguay, se retomó las actividades presenciales en varias instituciones educativas. Informó Ismenía Solórzano. Así es, les tenemos una información de última hora desde la Asamblea Nacional. Con 84 votos a favor del Pleno Virtual, aprueba el proyecto de resolución con cinco artículos, entre los que consta el pedido al Ejecutivo para la destitución de los titulares del Ministerio de Gobierno, es decir, el ministro Policía Ecuador, su director, del SNAI, por la crisis carcelaria en el Ecuador. Recordemos que hoy se realizaron varias comparecencias de los involucrados sobre este tema. Y ahora es momento de una pausa, amigos televidentes, y al volver más adelante, conmoción en la capital por el asesinato de una mujer presuntamente a manos de su conviviente. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. El candidato presidencial por Pachacuti, Yacu Pérez, presentó oficialmente el recurso subjetivo en el Tribunal Contencioso Electoral. Este es el último recurso para poder pasar a la segunda vuelta. Literalmente con un sabor amargo, Pachacuti se aleja del Consejo Nacional Electoral CNE. Una vez que ahí, no lograron que se abran alrededor de 27 mil actas que presentaron con supuestas inconsistencias. Los cinco vocales no han tenido la voluntad política de hacer ver la verdad que fue puesta la fe de los ecuatorianos en las urnas. Insisten en la necesidad que intervengan otros organismos del Estado, a fin de transparentar las pasadas elecciones del 7 de febrero. Inclusive el Consejo Nacional Electoral no ha dejado que intervengan autoridades como la Fiscalía y la Contraloría. ¿Por qué será, señores? Será porque tal vez van a encontrar claras evidencias de fraude electoral. Desde la red jurídica por la transparencia y Pachacuti argumentan que los números les favorece y pondrían en el balotaje a Yacu Pérez de existir la voluntad del CNE de abrir todas las actas entregadas y no solo 31. Han salido 600 votos que recupera Yacu Pérez. Si nosotros solamente se revisaran mil actas, mil actas, se recuperarían como 60 mil y pico de votos. Y den por hecho que nosotros no descansaremos hasta que se respete, no el pedido de que Yacu vaya a la segunda vuelta, no el pedido de que Pachacuti esté en la segunda vuelta, sino de que se respete el voto, la voluntad del pueblo que ejerció en su momento y que exista la transparencia necesaria. Porque si no existe transparencia, lamentablemente no hay democracia. La mañana de este lunes se centraron en declaraciones. Ya por la tarde con Pérez a la cabeza, con acciones en el Tribunal Contencioso Electoral TCE. No nos vamos a dejar, no vamos a doblegar, esto va a continuar. La resistencia continúa, que es la única manera de cambiar el país. No queremos, hoy me hacen a mí, mañana harán a cualquier otro candidato. Último recurso en el ámbito electoral, con el que pretenden no se les dé la espalda, informó Héctor Romero. Dentro de dos días se podrá conocer si el recurso presentado por Yacu Pérez en el Tribunal Contencioso Electoral es admitido a trámite o no. De darse paso, dentro de 15 días, el Pleno del Tribunal deberá analizar un proyecto de sentencia. Una vez que el Consejo Nacional Electoral reprocesó las actas declaradas como inconsistentes, tanto numéricamente como por firmas, y luego de notificar a la organización política Pachacuti, la pelota va a la cancha del Tribunal Contencioso Electoral TCE, con el recurso subjetivo electoral o de impugnación a lo resuelto por el CNE. Pero en este sentido tiene una especificación, que es un recurso que va directamente o recurre o ataca a los resultados numéricos. Esa es la única opción que le queda a Yacu Pérez, por cuanto todas las instancias administrativas de reclamación, en cuanto a resultados numéricos o inconsistencias en el CNE, ya se han finiquitado. Es decir, nuevamente veremos desfilando a Yacu Pérez, con cajas, con actas, con supuestas inconsistencias. Pero aquí los argumentos deberá esgrimir más en el campo jurídico, previo al cumplimiento de varios requisitos. Especificar qué acción específica del CNE o de las juntas provinciales electorales vulneraron los derechos. Determinar claramente en qué momento del proceso electoral se violentaron estos derechos o hubo esta transgresión a los resultados numéricos. Presentado el recurso, se tiene que designar al juez ponente de la causa mediante sorteo, para dentro de dos días, resolver si se admite a trámite. Después de la admisión a trámite, este juez tiene el plazo de 15 días para resolverlo y presentar un proyecto de sentencia. El que será conocido por el pleno del TC, votando a favor o en contra del pedido de Pachacuti. Y el tribunal, de considerarlo pertinente, puede ordenar un reprocesamiento. Reprocesamiento que puede ser de dos tipos, reprocesamiento de actas o un recuento. Recuento que deberá hacerlo el propio CNE. La otra posibilidad es que a Pérez se le diga no, por falta de evidencias, con lo que le tocaría esperar a otras elecciones presidenciales, informó Héctor Romero. Y la vía Cuenca-Girón-Pasaje fue cerrada por seguidores de Yacu Pérez por la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral en el conteo de votos. Horas más tarde, la medida fue levantada y el paso se normalizó. Que se revisen todas las actas, no solo a las treinta y tantos CNE. En este argumento, varios seguidores de el doctor Yacu Pérez y de campesinos pertenecientes a Ecuador y Pachacuti cerraron las vías que unen a la provincia de la Suey con el sur del país. Para ello usaron montones de tierra, palos y demás elementos que obstaculizaron el paso de vehículos. El decirse de manera pacífica. Exigen que se respete la decisión popular proclamada en las urnas, que según ellos le favorece el derecho a continuar en la contienda electoral al doctor Pérez. Si el Código de Democracia dice que el voto debe ser transparente, no es que buscamos que transparente en la votación nuestra. Desde las primeras horas de la mañana, los protestantes impidieron el paso, lo que obligó a la población a caminar. El diálogo con miembros policiales permitió en cambio que cada tres horas los carros pudieran pasar. De última hora se conoció que esta medida fue suspendida, de modo que la vía está abierta al paso vehicular. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. En otro ámbito, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, no calificó el proyecto de ley de defensa de la dolarización que propone reformas al Código Monetario y Financiero por presunta inconstitucionalidad en la normativa. El proyecto fue devuelto por segunda vez al Ejecutivo. Con cuatro votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, no califica por segunda ocasión el proyecto de ley de defensa de la dolarización que contempla reformas al Código Monetario y Financiero. Esto tras considerar que existen inconstitucionalidades por los siguientes motivos. Definitivamente está transgrediendo, más o menos 14 de los artículos estarían transgrediendo en la Constitución de la República. Uno de ellos, por ejemplo, que está alineado a quitar competencias a la Junta Monetaria y entregarle al Banco Central. De alguna manera pretenden privatizarlo. Y todo esto va también encaminado a un segundo momento, que la Asamblea Nacional sea quien designe a los integrantes de la Junta, algo que en la Constitución está determinado que es el presidente de la República. Cristina Reyes, la única asambleísta que estuvo a favor de que el proyecto sea calificado, indicó que no es competencia del CAL identificar si la normativa es o no inconstitucional. Su única competencia es verificar el cumplimiento o no de los requisitos de ley para calificar un proyecto. Argumento que también es respaldado por el constitucionalista Ismael Quintana. El CAL no puede reemplazar a otros órganos a quienes la Constitución les entrega la facultad exclusiva de ejercer control de constitucionalidad sobre los proyectos de ley. ¿Y quién es ese órgano? La Corte Constitucional. Algo que contradice la asambleísta Ana Belén Marín. Si algún documento es inconstitucional, es nuestra responsabilidad como legisladores y por supuesto no dar paso a temas tan delicados. A través de un comunicado, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, indicó que el CAL no puede interpretar la constitucionalidad y que la Corte Constitucional solo puede pronunciarse por leyes aprobadas. Reiteró que la propuesta de reforma legal será remitida a la Asamblea las veces que sean necesarias con el fin de proteger la dolarización. Este proyecto de ley es uno de los acuerdos que alcanzó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Informó Valeria Navarro. En el norte de Quito se reportó un caso de femicidio. Una mujer de 20 años de edad presuntamente fue asesinada por su pareja. El sospechoso habría alterado la escena para intentar aparentar un suicidio. Fue el presunto responsable quien avisó al ECU 911 que al despertar encontró a su pareja suspendida de una cama litera que utilizó un pantalón para aparentemente suicidarse. Pero los agentes de la DINACET se percataron que la escena primaria estaba alterada y se le cayó el guión. Tratando de simular una escena de un presunto suicidio, lo cual fue descartado de inmediato por los equipos operativos al observar todos los indicios que conducían que esto no se refería a un presunto suicidio. Según los indicios encontrados en la escena, en el interior hubo una discusión, golpes y huellas de defensa. El pantalón fue la prenda con la que posiblemente la mujer de 20 años fue asfixiada por su compañero sentimental, violencia intrafamiliar que dejó un menor de tres años de edad en la orfandad. Se puede verificar huellas de defensa y huellas de violencia, tanto en la oxisa como en la persona detenida, que se le observa que tiene rasguños en diferentes partes del cuello. El protocolo de autopsia reveló que la mujer murió por asfixia. El principal sospechoso, su pareja de 23 años de edad. El hombre fue detenido antes del femicidio. Los involucrados habrían tenido un problema en la vía pública. Algunos testigos los vieron que ingresaron al domicilio. Pero nadie se imaginó que las cosas se iban a agravar. La causa del deceso es una asfixia por extrangulación. En la escena se encontró un pantalón, que es el elemento constrictor, con el que se presume se victimó. El juez penal en la audiencia de flagrancia al presunto femicida le dictó prisión preventiva. De ser encontrado responsable podría pasar largos años en la cárcel. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 141, estipula una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. En el Distrito Metropolitano de Quito es el primer caso registrado de femicidio. En los dos primeros meses del 2021, informó Iván Casado.